Sembrando un país Hola, soy Jocelyn Moreno y hoy en Sembrando un País les llevaremos las técnicas, la experiencia, el conocimiento de los productores encargados de la siembra de mandarina Hoy nos encontramos desde acá, en esta hermosísima montaña de Araira, tierra mirandina Entre los 10 países que más producen mandarinas se encuentran 4 asiáticos, 2 europeos, 2 americanos y 2 africanos Su nombre científico es Citrus nobilis China es el país que más la produce En Venezuela se le identifica con la zona de Araira El olor de su concha es característico Su origen se ubica en el sudeste de Asia La primera referencia de la mandarina se realizó hace 33 siglos Asia es el continente donde se encuentran los países con mayor producción de este rubro Se cree que existe desde hace 20 millones de años A comienzos del siglo XIX, en 1805, llegó a Europa A mediados de ese siglo, llegó a América, a Nueva Orleans ¿Cómo estás Eveli? Bienvenida a Sembrando un País Bien, gracias, igualmente a ustedes, gracias de verdad por la armonía que nos dan entre los productores Con las diferentes unidades de producción social que hay en toda la zona De verdad, una vez más, bienvenido Eveli, coméntanos un poco, vamos a la parte principal, donde inicia todo Háblanos del suelo, ¿cómo es la preparación del suelo antes de realizar el trasplante de la plántula de mandarina? Mira, bueno, hasta ahorita, bueno, mayormente aquí en la zona, en comparaciones con otros tipos de cultivos Solamente el productor lo que hace es desmalesar, hace todo, más que todo es una preparación de suelo como tal sencilla En comparaciones con otros cultivos que los productores, por lo menos hacen movimientos de tierra Que si pasan una rastra y qué sé yo Pero no, aquí en el caso de la mandarina, bueno, hasta ahorita todavía no se ha implementado una preparación de suelo adecuada como tal Simplemente ellos lo que hacen es talar en este caso, quitan toda la maleza, si hay árboles se quitan todos los árboles Una vez después de eso esperan un cierto tiempo que se haya pasado, por lo menos en el caso donde hay productores que queman los desechos orgánicos Que quedan en la parte de propiedad social Y después que hacen el trasplante de la planta En este caso, no les voy a hablar de que tenemos viveros en las zonas en cuanto a las plantaciones que se tienen aquí Porque realmente todavía no lo existen, pues Los patrones por lo generales vienen de otros lugares Ellos son aproximadamente ya, creo que son aproximadamente de 60, 70 centímetros En algunas ocasiones los productores están haciendo el trasplante directo al suelo Primero se limpia Luego, cuando el monte creca un poquito, se fumiga Para abrir los huecos y linear para sembrar la mata Cuando yo realizo la limpieza, ¿a qué tiempo quedó de realizar la fumigación? Cuando ya el monte esté así, de este tamaño como está ahorita, está allí, se procede a fumigar Nosotros como campesinos hemos aprendido a sembrar a cuenta de nosotros mismos Y cada planta requiere de 5 a 6 metros Porque cuando ya se desarrolla el follaje es muy ancho y entonces se pega rama con rama Por eso significa sembrarla a 6 metros de diámetro Para que ella pueda coger un color como el color rojo Porque es el único color que hay aquí en Venezuela, la mejor mandarina y salmerón ¿Cuáles son las condiciones ideales para que ellas tengan un buen desarrollo? Es decir, el clima, el tipo de suelo, háblenos un poco de todo Bueno, el tipo de suelo tiene que ser, no sea la tierra tan negra Tiene que ser diferente a la tierra, así un poco amarillosa Y el clima es como un trópico Eso es lo que se recomienda más o menos con la mandarina ¿Y las características que debe tener el suelo? ¿Qué condiciones debe tener? No, puede ser como entre llano Porque si es muy plano la mandarina se da fea Pues se da toda manchosa, no madura ¿Y para la planta es muy ventajoso estar en la parte alta de la montaña? Preferiblemente Por lo general en comparaciones con las zonas un poquito más frías Los productores prefieren sembrar a más altos Porque la mandarina tiene mayor rendimiento por plantaciones Y el color es diferente en las zonas cálidas En otras comparaciones donde la zona es cálida y el terreno es sumamente plano Las mandarinas como tal, o sea, completan un grado de madurez Pero no se le ve en su característica física No presentan el color naranja que nosotros podemos observar en las plantaciones donde está morir ¿Cuál es el tipo de clima que debe tener una mandarina para que sea de alta calidad? Mira, por lo general, bueno, nosotros estimamos que según las comparaciones que nosotros hemos estado haciendo Que sea un clima medianamente húmedo En comparaciones a, bueno, a veces cuando nosotros nos encontramos en clima súper cálido Los rendimientos de la mandarina son menos factibles que en lugares donde se tiene por lo menos sistema de riesgo O donde el clima es término medio, puede decirte, es lluvia y es sol Ahorita en esta cosecha del 2012-2013 La cosecha de mandarina ha sido sumamente imprescindible De verdad, nosotros a veces nos sorprendemos porque los productores nos dicen Que hay años que son buenos y hay años que son malos Y según las conclusiones que nosotros como técnicos de campo hemos podido sacar Es que según sea la temporada, si es un tiempo de mucha lluvia, es una buena producción Y si es un tiempo donde se atrasa por decirte la lluvia, que hay mucha sequía Los rendimientos como tales de la mandarina son sumamente bajos Y por supuesto que los precios son sumamente elevados